Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que sé yo Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que me hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada